...se falleció. Por ahora lo más importante para esta familia es que las autoridades estadounidenses le devuelvan el cuerpo de Claudia. La Cancillería guatemalteca pidió una investigación por lo que la repatriación del cuerpo podría demorar no menos de 15 días. Y en medio del dolor estos padres tienen muchas preguntas. Y Gilberto duda que haya alguien que les vaya a dar las respuestas que necesitan. Lo que yo creo que lo que yo quiero ahorita que por favor que así que me manden el cuerpo lo más pronto posible y que se haga justicia. Ese es el único que puedo decir más. Yo no tengo más palabras. Para CNN, Michelle Mendoza, Quetzaltenango, Guatemala. Y la comunidad guatemalteca en California también alzó la voz para reclamar una investigación exhaustiva y transparente sobre lo ocurrido allá en Texas alrededor de la muerte de esta joven. Jacqueline Hurtado está en Los Ángeles y nos tiene más información adelante. Jacqueline. Hola, ¿qué tal Rey? Pues te cuento que la muerte de la joven guatemalteca quien murió a manos de un agente de inmigración en Texas la semana pasada ha despertado la atención nacional y organizaciones de derechos civiles alrededor de todo el país. Y aquí también en Los Ángeles quieren que investiguen este caso y que haya transparencia en cuanto a la investigación. También ellos quieren que la investigación se haga pública y es por eso que este fin de semana varios residentes guatemaltecos, también organizaciones, llevaron a cabo una vigilia en memoria del inmigrante Claudia Patricia Gómez González de 20 años, en donde decenas de personas llegaron con pancartas y velas para pedir justicia, pero también para rindirle tributo a esta joven que ellos dicen estaba buscando una mejor vida aquí en Estados Unidos. Estamos siendo criminalizados, estamos siendo tratados como traficantes, estamos siendo tratados como pandilleros. El Border Patrol es creado para proteger a los inmigrantes. Desafortunadamente, a raíz de esas palabras, incitaciones que está haciendo el presidente Trump, algunos oficiales están yendo al extremo. Rey, te comento que la joven perdió la vida la semana pasada, el 23 de mayo, en la ciudad fronteriza de Río Bravo, en Texas, cuando un agente de inmigración respondió a una denuncia sobre una actividad sospechosa en esa zona y se encontró con un grupo de inmigrantes indocumentados. Y de acuerdo con un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cuando el agente intentó detenerlos, fue atacado con objetos y le disparó en defensa, disparándole en la cabeza a esta joven, causándole la muerte. Pero te comento que según su familia, como acabamos de escuchar, ellos quieren respuestas, quieren justicia, y es por eso que han dicho que ellos quieren que se traslade el cuerpo lo más pronto posible a donde se encuentran en Guatemala. También, como acabamos de escuchar, ella se había graduado de contabilidad y debido a que no encontraba trabajo en Guatemala, decidió emigrar a Estados Unidos, donde se iba a reunir con su novio, y su novio habló por primera vez a quien vive aquí en Estados Unidos y dijo que ya llevaba más de un año que no la veía y estaba esperando para que llegara, para que ellos pudieran iniciar su vida juntos. Y hay que escuchar lo que le comentó a los medios de comunicación. Ray, debido a la gravedad del caso, el FBI y los Texas Rangers están a cargo de esta investigación sobre la muerte de la joven y hasta el momento los nombres de los otros inmigrantes que se encontraban con la víctima se encuentran ilesos y van a formar parte de esta investigación. Cabe mencionar que una vecina del lugar que vive allí cerca de donde ocurrió este incidente, presenció el incidente y logró grabar una parte de lo que ocurrió tras el disparo y compartió esas imágenes a través de su página de Facebook. Así que las autoridades no han dado mucha información, todavía siguen investigando este caso. La semana pasada la patrulla fronteriza tenía programada una conferencia de prensa con nuevos detalles, pero esa conferencia fue cancelada. Hasta el momento nosotros hemos intentado hablar con ellos para ver dónde queda este caso, cuál es la última información de esta investigación, pero hasta el momento no nos han contestado, Ray. Triste Jacqueline, lamentable este caso, por supuesto que continuaremos dándole seguimiento.